Amor No 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 Que se No Con Podemos T рав geben Que se Quischen Que se Quieren 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 Merecemos la oportunidad Amor, abrázame tan fuerte que fuera Vente, abrázame como si fuera El de siempre que nunca entendí Que te quiero Amor, ¿podemos cruzar la tormenta? Reinventarnos y darnos mi cuenta Vente, abrázame, vuelve a sentir Que te quiero Que te quiero